¡Llévala, chico! ¡Llévala, chico! ¡Llévala, chico! ¡Llévala, chico! Dejala que no se uno quiere, y dejala que baila en su manera Dejala que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si lo que quiere es así, no, dale o si no, si lo que quiere es cha-cha-cha Dejala que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que siga paletando, entonces a mí me voy a ir un poco Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Si no me voy a estar con eso, que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede Que baila en su cara, pa' que es sexy, no hay hasta que quede